Mi amor, sé que duermes con ella, que la abrazas y que la besas. Y cuando estás con ella, piel con piel, boca con boca, sé que estás pensando en mí. Porque estás con ella, pero sueñas conmigo, la besas a ella y piensas que me besas a mí. Ay mi amor, sé que esta situación se te hace muy difícil, porque cuando estás con ella, piensas que estás conmigo. En las noches sueñas conmigo, sueñas que me haces tuya, sueñas que me besas, pero todo es un sueño. Sé que en las noches ves las estrellas y te preguntas tú mismo dónde estoy. Por eso sueñas conmigo, y aunque pasen los años, siempre vas a soñar conmigo, porque nunca podrás olvidar cuánto te amo. Y cómo compartíamos esos momentos deliciosos juntos. Cómo te besaba, cómo te hacía mío cada día, cómo te entregaba toda mi piel y todo mi cuerpo. Cómo apareciaba ese culpecito tuyo, eso jamás podrás olvidar. Por eso, tu castigo será estar con ella, pero en tu sueño estarás conmigo. Cuando la beses a ella, te acordarás de mí y nunca podrás olvidarte.